¿Viste que era como yo te decía? ¿Viste que era tajante y categóricamente como yo te afirmé a lo largo del tiempo que llevo contigo? Están negociando tras bambalinas hace mucho tiempo Por eso fue que tuviste que soltaron a cinco de la guinera Y a todo el mundo le conviene que esa tiranía esté ahí La bachelet que viene de la represión de la dictadura de Pinochet Sabiendo lo que es una dictadura y lo represiva que es No se pronunció Y es la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos No se pronunció Y el Papa no aceptó Que fuera la delegación cubana del exilio Ni tampoco se pronunció Ni se pronunciaron los gobiernos del mundo Y Biden 24 horas después no se había pronunciado Y cuando lo hizo fue para decirle al mundo Que Estados Unidos no se iba a meter en eso Es como que el abusador le esté cayendo a plan de machete a la mujer en la calle Y llegue el policía y diga yo no me meto en eso Se monta en la patrulla y se vaya Por eso fue que el 11 de julio Y la libertad del pueblo de Cuba que tan cerca estuvo fracasó Porque el policía dijo que no se iba a meter Y el abusador se envalentonó Y vio camino y rienda suelta para seguir con su desmán y con su abuso Y están negociando tras bambalinas Siempre te lo he dicho Y ya le dieron permiso a una empresa para invertir en Cuba Y detrás de esa irán todas Y hoy anunciaron que iban a volar a provincia otra vez Y que iban a volver al deshielo del 2015 Y siempre te he dicho que el Iborio es el único que paga todo esto El viejito es el que se muere de hambre y de miseria Por eso te digo que las sanciones esas hay que quitarlas Porque el pueblo cubano es el que va a pasar el Niágara en bicicleta siempre con esto Ni Díaz Canel, ni Esteban Lazo, ni Raúl Castro Ni Mariela, ni Componenda, ni Camarilla Le afectan en nada las sanciones Por eso hoy no hay fertilizantes Y no hubo papa Y no hay jabón, y no hay detergente Y no hay nada porque al quitarle la remesa el país se quedó sin nada Y el comunismo con o sin sanciones no se cae Porque el pueblo cubano no tiene nada para quitarse ese yugo de encima ¿Qué puede hacer un perro en medio de una jaula de leones contra los leones? Nada, lo devoran, lo desguazan Y eso mismo pasó con el pueblo de Cuba y ha pasado siempre Los Castro tienen todo Tienen las leyes a su favor Tienen el dinero, tienen los hombres, tienen las armas Tienen los cuerpos represivos Tienen las cárceles Tienen los cementerios, tienen los hospitales, tienen las bodegas Tienen el transporte, el combustible, la comida Y el pueblo está en Harapo El pueblo no puede juntar Para comprarle una chambelona a un hijo Va a fajarse contra tantos tanques y tantos cañones La libertad del pueblo de Cuba se sacrificó Con el arribo del castrismo al poder Mira el caso de Ucrania Todo el mundo se juntó con el tema de Ucrania Y sacrificaron las economías de Europa Y hubo un boom de lanza De los precios del petróleo Y eso acrecentó la inflación que había 44 mil millones de dólares en armas Abiertamente el Congreso Delegaciones de medio mundo Metido en Kiev Condenando a Rusia Y el pueblo de Cuba Es el único pueblo del mundo Que no puede soñar Y no tiene derecho a ser libre ¿Por qué razón? Nada más lo saben los Castro y los americanos No se sabe por qué Yo tengo más o menos una idea Yo sé más o menos por qué Pero imagínate Son especulaciones del encapuchado Y no hay ganes Para el pueblo de Cuba no hay ninguna opción Es el único pueblo que no tiene derecho A soñar con ser libre en este continente Ni en este mundo Tú dices en cualquier lugar de los Estados Unidos Que vas a ir para Cuba Y te cogen ahí mismo Sin haberte montado Ni en un callap Y te meten 40 años Y te acusan de terrorista Por las leyes de los Estados Unidos Y al pueblo de Cuba Lo han sacrificado siempre Y los presos Del 11 de julio Los van a soltar todos Paulatinamente Y esa Cuba hambrienta Esa Cuba desesperada Esa Cuba fugitiva Esa Cuba Que se va en masa Eso en 5 años Tú no lo vas a ver Y los comunistas Van a levantar la economía Y habrá leche Habrá carne Habrá huevo Y habrá pescado Habrá de todo Porque la administración Biden está trabajando En base a eso Y en Cuba no hubo nada Porque el partido comunista Nunca lo permitió Pero con todas esas leyes Que están tomando De soberanía alimentaria Y de inversión Y de participación Del capital Privado En la economía Del país El pueblo cubano Va a salir Porque los gobiernos No hacen nada Por las naciones Excepto Habilitar caminos Y leyes Dentro de la sociedad Para que Jurídicamente La gente Tenga un mecanismo Para protegerse Defenderse Desarrollarse Prosperar Y luchar Y el pueblo Es el que produce El huevo La carne El pescado Y la leche Y los zapatos La ropa Y los servicios Y si hoy no hubo nada Fue porque ellos Nunca le permitieron Al pueblo Ser dueño De su destino económico Pero desde el momento En que lo permitan La Cuba hambrienta La Cuba desesperada La Cuba inestable La Cuba inflada Con esa inflación Que ya está Al borde De Del ataque De De espasmo Eso se va a terminar Cuando ellos Abran El mercado interno Y le permitan Al pueblo Ser partícipe Y protagonista De su destino económico El pueblo Con su tesón Con su laboriosidad Va a sacar El país adelante No el comunismo El pueblo Como lo hizo El pueblo de China Que convirtió En una nación agraria Que se moría De hambre En la segunda economía Del mundo Solamente cuando El partido Comunista Chino Lo permitió Y así va a pasar Aquí Por eso Hay que abogar Por el fin De esas sanciones Porque en medio De las sanciones Se compraron Tres lotes De automóviles Para el turismo Y hay hambre En toda Cuba Y en el turismo No hay hambre Y no hay dinero Para ambulancia Pero se hizo El Sanremo Y se hace todo Y aparece todo Porque todo Lo tiene el partido Comunista Entonces no tiene sentido Seguir luchando Contra esta gente Porque los americanos Nunca van a permitir Que tu lucha Llegue a ningún lado Son los principales Cómplices De este régimen Lo fueron Desde el 59 Lo llevaron Al poder Traicionaron A Batista Traicionaron A la gente De Bahía de Cochino Traicionaron A la gente Del Escambray Traicionaron A la gente Del Maleconazo Traicionaron A la gente Del Mariel Y han traicionado A la gente Del 11 de Julio Y han traicionado Y traicionarán Siempre Los intentos Del pueblo de Cuba Por liberarse Por eso yo te digo Que Todo lo que se ha hecho Ha sido en vano Mira ya van De nuevo para allá Porque ellos Están locos Por negociar Porque les conviene Un régimen dictatorial A 90 millas De sus costas Porque Solamente Ellos saben Así que Échale hilo Al cometín De su De su De su Gracias por ver el video.